Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal Aprende y Gana con Princess House. Soy su amiga Miriam López y pues seguimos trabajando con el periodo 13, ya el último del año. Y bueno, este paquete que tengo para todos ustedes el día de hoy es un paquete y lo llamé el paquete espectacular. Porque vean todas estas bellezas que tenemos para ustedes. Bueno, este paquete va a terminar el 23 de diciembre, así que si les gusta, bueno, pues a llamar a su servidora 972-900-4353 o llamen al consultor o consultora que se los está compartiendo. Bueno, porque estamos ofreciendo aquí las ofertas tempraneras para anfitriones, así que una vez que se terminen esas ofertas, pues ya no habrá forma de que las podemos agregar al paquete y sobre todo que ustedes ahorren porque el precio que se las están llevando, pues está con muy, muy buen descuento. Y bueno, este paquete primeramente déjenme presentarles, ¿qué les parece? La colección de vida sana. En lo personal, esta es mi colección favorita porque me encanta cocinar y pues sobre todo, me gusta que me guarde los nutrientes, pero también me gusta ahorrar. Y sobre todo, ¿verdad? La calidad de la comida, bueno, pues está muy pronto y sobre todo muy, muy sabrosa. Y primeramente déjenme decirles, les estoy poniendo esta olla de 16 cuartos, más bien es cacerola, 16 cuartos no la tenemos en el libro, así que aprovechen porque hay muchas amas de casa que cuando se termina el especial están llamando y bueno, pues después ya no hay forma de que la puedan agarrar. Así que vean esta belleza, miren, 16 cuartos y pues para consentir a toda la familia, ¿verdad? Y a todos esos invitados porque le cabe bastante. Así que aquí se las incluí en este paquete. También de la colección de vida sana les puse esta otra cacerola de 12 cuartos. Pues imagínense, ya llevan las más grandes, 16 y 12 cuartos también en forma de cacerola. De la colección de vida sana también está esta de 8 cuartos. Si ustedes la ven, es como más en forma de ollita porque está como más alta. Y bueno, también se las estamos incluyendo porque acuérdense que cuando cocinamos, bueno, pues necesitamos ollas de diferentes tamaños. Les puse esta pequeñita de 1.5 cuartos y la del arroz, ¿verdad? La de casi todos los días, la de 2.5. Entonces de vida sana ustedes van a tener 5 en diferentes tamaños. También en este paquete pues no podía faltar nuestra licuadora de alta potencia, ¿verdad? Ese champurrado, esa tole de galleta o ese chile rojo que no necesita pues prácticamente utilizar colador. Si a usted le gusta, pues moler, ¿verdad? Cuando está cocinando, ponerle que los cominitos, los clavos, las pimientas, bueno, pues aquí ya no va a necesitar sacar su molcajete porque aquí ella va a hacer el trabajo, bueno, que el molcajete hacía, ¿verdad? Realmente muele de todo. Y bueno, también se las estoy incluyendo en este paquete. Y no podía faltar esta chulada. Es una olla de 60 cuartos. Entonces, imagínense, pues aquí sí vamos a cocinar para toda la familia y como para uno o dos o tres días, ¿verdad? Porque imagínense el tamaño. Es la olla más grande que tenemos en Princess House. Y bueno, no tan solo viene la olla con su tapa. También trae su parrilla. Que si quieren hacer su barbacoa, sus tamales, bueno, pues los podemos hacer sin ningún problema. Si solo utilizan la olla, que a lo mejor quieren hacer, pues un ponche o cantidades grandes de atole, bueno, pues le quitan la parrilla y solo utilizan la olla. O qué tal, ese menudo o ese pozole, bueno, pues aquí ideal, ¿verdad? También les incluí esta plancha doble antiadherente. Es la que se pone en la estufa. Bueno, la incluí porque en lo personal a mí esta plancha me encanta. A mí me fascina cocinar con muy poquito aceite, a veces sin nada. Y pues realmente, ¿verdad? Para esas personas que les gusta, pues, freír y que no se les desbarata la comida, bueno, pues es muy práctica. Así que también se las estoy incluyendo. Las cuatro tazas altas. Y bueno, pues la tetera, ¿verdad? Para ese cafecito o ese té de las mañanas. Este paquete, así como lo están viendo en Princess House, tiene un valor de más de $3,650 dólares. Pero, ¿qué les parecería ahorita ahorrar más de $2,104? Y se lo llevarían, así como lo están mirando, con todas las ollas que ya les expliqué, se lo van a llevar a más tardar el 23 de diciembre por $1,544,89 centavos. Ese precio ya les incluye el envío y las taxas del 8.25%. Recuerden que si viven en un estado donde pagan más taxas, bueno, pues el precio va a subir un poquito por la cuestión de taxas. Pero si viven en un estado donde no pagan taxas o donde pagan menos del 8.25%, pues todavía se van a ahorrar más. Así que, mi gente, realmente no lo piensen, miren, en lo personal, esta colección es de las mejores que tenemos en Princess House. Y realmente el paquete está excelentísimo, está buenísimo. Por eso es que es el paquete espectacular. Y no se preocupe, si usted no tiene todo el dinero, bueno, pues en Princess House tenemos sistema de pagos. Ustedes lo pueden apartar con un depósito de $387 dólares y 8 pagos a la semana de $144,74 centavos. Recuerde que entre más rápido lo pague, pues más rápido le van a llegar sus cosas y va a poder empezar a utilizarlas. Y también de mi parte, a las personitas que llamen y se lleven este paquete, van a recibir un regalito de mi parte. Así que, mi gente, no lo piensen más, realmente llamen, pues ya este paquete, pues ya nada más va a ser válido por una semana. Pero aprovechenlo, aprovechenlo porque recuerden que especial que se va, especial que no vuelve. Así que aprovechen y a llamar.